El Evangelio Están sufriendo por el Evangelio Y yo quiero enviar desde aquí un saludo A un hombre que no me conoce Por lo menos personalmente no nos conocemos Quiero saludar a Monseñor Rolando En Nicaragua Sí, ese obispo al que ustedes han visto Arrodillado en la calle Con las manos levantadas al cielo Porque los poderes de esta tierra Y concretamente los poderes en Nicaragua Pues ya saben lo que han hecho con él En este momento está bajo medida de aseguramiento Que es un modo eufemístico de decir Prisionero Es decir, es bueno saber Que la persecución, que el dolor No es de mentiras Ni es solo de palabras Sino que muchas veces llega hasta esos extremos Pero aquí viene la tercera enseñanza Y la tercera enseñanza es que al final La victoria es de Dios Y esto es lo que le auguramos A Monseñor Rolando Y a todos los que son fieles a Cristo En Nicaragua y en cualquier otra parte La victoria es de Dios Y aún en el caso De aquellos que han tenido que entregar su sangre Tenemos que repetir La victoria es de Dios Porque así es Porque es el Señor el que hace su obra Y porque Él No entrega su gloria a nadie La alabanza y el poder Para Cristo Jesús Y desde aquí Y desde el fondo de mi corazón Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey Amén Momentos de tensión se vivieron a las afueras De una parroquia de la diócesis de Matagalpa Al norte de Nicaragua Cuando el obispo Rolando Álvarez Confrontó a la policía Que tiene su templo y los alrededores Acordonados por agentes de seguridad Lo hizo durante una transmisión En la que explicó que los uniformados Les impedían el paso a los fieles Y a sus ayudantes Que le ayudarían a realizar la Eucaristía De los jueves Dice la policía Que somos nosotros Los que metemos zozobra Son ellos los que tienen La calle de la curia Acordonada Son ellos allá en la puerta De mi casa Sin dejar entrar a la gente ¿Quiénes son los que meten zozobra? Esta situación se da en medio de los roces Entre el gobierno de Daniel Ortega Y la Iglesia Católica El presidente Ha tildado de terroristas A los obispos nicaragüenses Que actuaron como mediadores De un diálogo nacional Con el que se buscaba Una salida pacífica A la crisis que vive el país Luego de una hora La policía aceptó Que dos sacerdotes Ingresarán al Palacio Episcopal Así el obispo Quien afirmó que teme por su vida Ofreció la Eucaristía En directo por redes sociales Aunque sin feligreses Pero vamos mientras tanto A Nicaragua Porque allí la policía Ha detenido al obispo De Matagalpa Rolando Álvarez Quien permanecía retenido En su curia Desde el pasado 4 de agosto La policía irrumpió En su residencia En la madrugada del viernes Y lo trasladó a Managua Junto a algunos De sus colaboradores Álvarez Muy crítico Con el gobierno De Daniel Ortega Estaba siendo investigado Por, según la versión oficial Tratar de desestabilizar El país El obispo Había denunciado El cierre De cinco emisoras católicas Por parte de las autoridades Reclamando el respeto A la libertad religiosa Y analizamos Esta delicada situación Que se vive en Nicaragua Con el diplomático Javier Sancho Bonilla Quien se desempeñó Como embajador De Costa Rica En Managua Entre los años 2012 Y 2016 Él ha seguido Muy de cerca El desarrollo De los hechos En Nicaragua Y le saludamos A esta hora En San José De Costa Rica Ex embajador Sancho Bonilla Muchas gracias Por estar con nosotros Por favor Díganos Cómo se puede explicar Este asedio De Daniel Ortega A la Iglesia Católica De Nicaragua Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? No sabemos cuánto No sabemos cuánto Pero sabemos que en algún momento Debe de acabar ¿Qué tanto impacto Está teniendo esta situación De Nicaragua En su país En Costa Rica Y en Centroamérica? Bueno, para la región En general Es difícil la situación Porque en primer lugar Nicaragua Para nosotros Es un país fronterizo Un país vecino Con el cual Ya hemos tenido Diversos problemas En el pasado Pero especialmente Para Costa Rica El tema migratorio Es bastante serio Ya que Tenemos una oleada Migratoria constante A diario 500 solicitudes De refugio Se presentan A las oficinas Que están En fronterizas De migración Y de la UNUR De personas Que solicitan refugio Los que solicitan Y los que pasan Por un puesto migratorio Pero en realidad Hay una gran cantidad Que pasa Sin documentación Que pasa Por frontera abierta Hay muchos Puntos ciegos En la frontera Que les permiten Transitar Hacia Costa Rica Y eso es muy delicado Porque nos están Generando problemas De seguridad Problemas también De pobreza En el país Señor Sancho ¿No ve usted Alguna posibilidad De diálogo? ¿Qué cree Que puede hacer La comunidad internacional Ante esta situación Que se vive en Nicaragua? No veo ninguna Posibilidad de diálogo Porque Ortega Tiene a toda la posición Presa ya Desde hace varios meses Casi años ya Más bien Más de años Más de un año Perdón Y no veo Que haya ninguna voluntad Porque Ortega El temor que tiene Y Rosario Murillo Su vicepresidenta Y esposa Lo que tienen Es el temor De perder el poder Ya se los había advertido Alguna vez Tomás Borges En el año 90 Cuando tuvo que entregarle El poder a Violeta Barrios de Chamorro De que podían perder Todo pero menos El poder Y ahí en aquel momento Pues dejó Un control del ejército Y otras instituciones En este momento El pueblo está desarmado Ortega tiene a su favor A la policía Que es comandada Por su consuegro Francisco Díaz Una policía criminal Sanguinaria Que ha reprimido A jóvenes A niños A adultos mayores Y ahora Está contra la iglesia Católica Y apostólica Así que yo creo Que es muy difícil Buscar una solución Que sea pacífica No podríamos prever Cuando puede llegar eso No podríamos prever Si Ortega En algún momento Va a decidir Liberar a todos Los 190 presos Políticos que tiene Lo cual lo veo Muy difícil Porque ahí están Quienes podrían ser Sus contendientes En una justa electoral Señor Javier Sancho Bonilla Embajador de Costa Rica Nicaragua Entre los años 2012 y 2016 Muchas gracias Por habernos acompañado Con mucho gusto Siempre a la orden Encantado saludable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!